Choco, viendo los aviones así de cerca de acá, en el aeropuerto, no te da como miedito. No, me da como emoción, aquel, mira, aquel tunelito. Allá viene uno, mira, allá viene uno, me trae el gran foco. ¿Sabes qué me pasa a mí? Porque yo, por ejemplo, la primera vez que vino mi abuelita, o sea, la mamá de mi mamá, la propia abuela mía, entonces yo recuerdo cuando la fuimos, la venimos a dejar, pasamos a comer aquí, y luego me ponía así, y así, y a ver los aviones, y le decía adiós, adiós, y así, y ahora también subido, ya había hábitos. Y me dijera si le dije, yo le permití a la gordo cama que se quiera, era permitido andar por día, yo no había metido, nunca había venido aquí. Yo pensé que está frío, yo también la mito. No, es que lo, antes de la pandemia, antes de la pandemia, lo habían cerrado por remodelación, porque estaba diferente, y después lo abrieron unos cuantos días y se vino la pandemia, y cerraron esto, lo prohibieron por completo. Pero esto siempre ha sido la zona de fútbol, o sea, en El Salvador acostumbra a la gente, así como venimos a dejar la M, el ahorita, viene la gran grulla de gente, la familia, hasta buses, contra el bus, cabal, microbuses, buses, y vienen a despedir a los que van para Estados Unidos. Entonces, la gente, la gente, después, después de despedirla al familiar, o se vienen para acá arriba a comer la última vez. Ahí está la pizajada, está el podio campestre, hay un montón de comida, como que fuera amor. Una vez, nosotros venimos a dejar, pero estaba en otro canal, venimos a dejar a una hermana de una muchacha que estaba en el canal. Venimos, y me acuerdo, ya sabes, que había venido hasta como a huicho, y yo me paré en una ventanita de esas, y me acuerdo que yo solo vi un avión así, que iba por arriba, y yo me puse en el vidrio, y yo dije, evidente, el cumplía, voy a viajar. Y se me corrió una lágrima, y ahora puedo ser dichosa de poder viajar. Así como está Choco de emocionado, mire, así como está, así, así venía yo de pequeño. Y venía, venía acá en estos vidrios, y me ponía a ver cómo es que pegaban los jones, cómo aterrizaban, y decía yo, así como está la Nayeli ahorita, ¿cuálito? Así, ponéteme ahí, ponéteme. Así venía, y con la nostalgia, y decía yo. Pero fíjense que uno nunca pierde esa emoción. Ajá. Y así me encanta, ¿verdad? Sí, 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 siempre. ¿Tanta tiene? No, o también, o también la otra que uno cuando iba a venir al aire, ve a una carrera, ¡pera un avión! ¡Adiós! Y hasta la vena hace uno, cuando uno ve un avión, güey, en contra uno. Pero ¿por qué los costados? Para los costados, ¿por qué los costados? Ah, ¿quién le tiró pierdo a aviones cuando iban así? No, sí, Germán. ¡Adiós! 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 Yo lo que sí hice fue porque a mí de primero, o sea, antes cuando yo estaba más chiquita y era más así, inocente en mi mente, me habían dicho que los niños venían, los tiraban de un avión, entonces cuando yo pasaba, pasaba un avión, yo decía, hola, tíreme un niño, le decía yo, sí. ¡Adiós! 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 Yo no me tuve la oportunidad de viajar a los aviones, yo decía, ¿quién se sentiría a la gente que va allá y viene para abajo? ¡Adiós! 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 O sea, las perspectivas que igual tienen ellos para, digamos, quizás no me van a estar viendo. Lo que yo estaba riendo el otro día que hice es que cuando empezó esto de los aviones y todo, los desechos, mucha gente decía que los desechos de los aviones... ¡Ah! ¡Ah! ¡El pipí! ¡Adiós! 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 ¿De dónde estábamos el día que pasó eso que hablamos de eso? Que el pipí, el agua que nos caía, el pipí, el pipí, el pipí, el pipí, el avión, ¿no? Creo que estábamos trabajando cuando decíamos ante la milpa y comenzamos a hablar de eso. Pero la vez y el colmo, dice que las lluvias son ante todos los miau de los aviones, Díos. Sí, dígame, cuando es así, cuando cae el granizo de los bolas. ¡Oiga! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! Algo que sí nunca me olvidaba es que cuando yo estaba chiquita, pues estaba jugando con otros niños, y me acuerdo que vine y yo agarré una piedra y iba pasando el camión de los churros, de los yumis, y hasta la marca, como decía, cuando iba a pasar el camión de los yumis, y vine y yo agarré una piedra y se la tiré, y cayó, y cayó en el gran caja y el carro frenó, y cuando frenó yo fui a la red para dentro de la casa a esconderme, y el muchacho le fue a reclamar a mi mamá y me escondí y no fue a la puerta que había de los churros y tal vez no me agarré y cobré, era cuando estaba chiquita, ¿no? y así y esta zona siempre estado siempre estado y siempre están ahí los barandales los vídeos y hasta me ponía si la cara yo así la tocaba con ganas de y si a mi mente quisiera ser invisible y poderme subir un avión de él pero viendo los aviones como que quisiera ser invisible para subirme un avión y que nadie me vea voy a ir así tres grandes comerciales y todo y ahora que viaja a veces nada nada y a poco va quedando que nunca han viajado de aquí va a querer a ver la chiclín avión no colombia cierto no se ha copiado con vino deportado ya también ah el chile hay un viaje para guatemala a buscar respuesta que de viajeros de la casa del chile al viajero y el servido hace más tiempo que llegan de avión a guatemala a comprar al pueblo y todos los trámites llegan a guatemala ajá denle el chile para comer los repuestos del monstruo y son caros o son baratos los pueblos aquí así como a ir a honduras o ir a guatemala el chile dice que quiere a guatemala en avión a comprar los repuestos y los repuestos los venden aquí en pedro de alvarado jajaja es que después me manden el carro de ahí ah el bus se viene a chile ese va a ser el tour que va a ser el ajá el bus ah yo estaba diciendo yo la ave que tuvimos la dicha de viajar de argentina para chile en avión es cierto porque cuando fuimos o sea estábamos en chile cuando fuimos de chile a argentina fue en bus en puro bus y de ahí te regreso de argentina en avión ¿cuántas de tardaron de argentina para chile? un poquito no no ajá es cierto acuérdame el área por allá lo que se armaba ah ah es que usted trabajó aquí va gordo en ese aeropuerto de kiva ocho años dice que lo echaron con toda la comida de avión a robar a choco para que lo haya quitado la cojo y la vamos a llevar al pismarín ahí ah la mitad del avión no vale no vale ya viene la fiesta de las ruedas y todo eso y llevan avioncitos chocos ah es cierto de eso yo creo que es chocoyo de la montaña rusa es cierto vos chocoyo ya que tienes esa chocofobia algún día no te animarías a vencer ese miedo por viajar no y la verdad otro día le pregunté yo es que es el espacio el avión se sacó un espacio de ensalado y si lo vio a la cámara yo me digo pero yo me voy a llevar una armada de la chiquitilla me digo por si me agarra loco por favor también voy a tirarme del un poquito y es que el avión está largo se vaya por todo el mar si a veces si un niño yo choco que le agarre la locura y le diga a la hermosa denme banco para tranquilizarme no el problema tiene un avión que hay un avión no vas a decir pare 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 así como los bichos que pare te voy a decir yo este en el transcurso que tuvimos como 6 horas para que son el viaje mas largo solo podías tirar las patas las escogillas o a veces ibas al baño el baño bien reducido asi y entras asi si y asi reducido ese baño y haz tu y ahora ni siquiera uno se puede recortar no nada vas apretado venis no hayas que hacer en ese viaje que fue largo que de 6 horas yo venia hasta ahi no no yo me levantaba iba a visitar a Nayeli ah pero te puedes levantar es lo que yo digo ir en un solo lugar y no te puedes levantar pero yo me puedo levantar y me paro no pero no es tanto asi pero te puedes levantar ahi cuando hay turbulencia lo puedo pensar uy ojala no se caiga esto ojala no se caiga como que el bus se va a ir quintado no ahi te sientas es que es diferente no sientes lo que yo siento como es ojala ojala osea cuando la vio mas yo siento que todas las cosas yo me concedí que no me agarrara de jaulada uy uy que es esto pero es como mi mente es como que pensando uy esta jaulada me vaya a caer por eso ese es el miedo que tienes que no me distraira imaginate que el microbus no eso fuera mejor porque fuera mi mente distraida no pensaba que me va a agarrar no crearse es como que uy yaulada uy uy ahora que ya aterricemos cuando ya vaya a aterrizar este como tiene miedo ajá que tuviera miedo que tuviera abierta la ventana y fuera la parte y al este que era abierta la ventana y te de la agronosa ah si tienes que ir abierta la ventana por ejemplo cuando el avión ya va subiendo y que el avión tiene que acomodarse allá arriba para que ya quede estable por aquí sentís todo así como vamos a comer y hasta así si 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 pero yo siempre se si yo me acuerdo que hay un solo desorden y yo me acuerdo que hay un solo desorden y yo me acuerdo que hay un solo desorden y yo dije voy a ir para la noche otra vez para subirme lo que me quedaba socado el pantalón no ves que el boxeo se ha formado y el otro se ha formado todo enrollado oye esto es que esta pregunta hay doctores allá enfermeros de primeros auxilios de hecho antes hace mucho tiempo las azafatas eran enfermeras porque las que se desmayaban por la presión por la presión de la altura y no habían descubierto que para poder compensar la presión atmosférica era de presurizar las cabinas y es cuando cierran las puertas y empiezan a salir como un humito así empiezan a presurizar la cabina porque la gente no se desmayan pero antes que descubrieron eso entonces las azafatas eran enfermeras pero la recomendación si choco vos querés ir una semana metido en un barril cerrado primero oye el que ha trabajado en aviones o sea te lo esta diciendo alguien que ha trabajado en aviones en aviones choco imagínate que eso es un flobito con medio que este en un bollito ajá a mi se me hace que hay techo colominar pero a la área de los animales para cualquier nicho ah en la carga y baja en las maletas puede llevar un ventiladorcito de esos de acuora que venden dólares para que así está quemado no pero es que sabes que es un avión diferente porque todo está parado y todo todo cambia pero no mira que puede correr de la punta a la ajá de puta en puta el avión es un espacio el avión es un espacio el avión es un espacio pero la cosa es que fuera al baño el baño cierre ay que se cierre imagínate que cierre verdad y en ese momento de la sofoca la gana la chocofobia yo no voy al baño ajá no creas si tienes que hacerlo la necesidad de ir al baño ay yo le voy a decir al piloto yo le voy a ir conmigo ahorita que vamos para allá yo le voy a poner el avión los vamos nosotros todos allá en el avión atrás va chico va a agarrar mordida ay papi yo lo acompaño y nos va a agarrar mordida no te vas conmigo no te vas conmigo como que a rabia le agarras este loco si en el avión te vas conmigo chico si me voy va a estar en el avión va a estar en el avión va a estar en el avión si peligroso cualquier cosa porque va a estar en el avión si peligroso gordito y a usted algún día no le gustaría viajar gordito si va este chico ya va ya viajó al lunes vamos para Guate va es viaje deportado si es viaje vas a amanecer durmiendo en tu casa va va regañado es pierna va chepe va a amanecer el lunes va no te vas conmigo ajá o golpeado o golpeado ajá o golpeado si te vas conmigo en llamas es cierto que chivas a camisa gordo en llamas eso anda caliente entonces está bien prendido yo ya le dije que le hago le hago de favor muy firma pero no quiere igualita él ricota chulota este también fue chula pero así como ahorita así como el gordo ahorita anda vestido peligroso le sale una gringa aquí tira flow tira flow el pegador pantano va a decir la gringa oh my god que prendido anda esa camisa donde la compró chicos esa camisa ay entiende acá no no ese es el 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 del mortal kombat no no vamos chicos que ya es tarde vale 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 vamos que llegara ya a la una